Así las enormes filas en los centros de inmunización contra COVID-19 en Baja California, que según las autoridades mexicanas, será el primer estado en alcanzar la vacunación universal. Necesitamos vacunar entre 126 mil y 162 mil vacunas al día, con un promedio de 140 mil para terminar en 10 días. Gracias a las vacunas donadas por Estados Unidos, el gobierno mexicano amplió su oferta y le extiende a los jóvenes de 18 años en adelante. Se ayuda a los jóvenes, aparte que ocupamos el papel para nuevos empleos, también lo ocupamos para pasar a otros países. Se trata del millón 350 mil unidades de Johnson & Johnson, de una sola dosis, que regaló la administración Biden esta semana. Las destinaron a los estados del norte, para poder acabar con las restricciones a los viajes no esenciales, impuestas con el argumento de la pandemia por Donald Trump. Es importante para mí por salud, para poder abrazar a los míos, para poder ir a Culiacán a ver a mi familia y poder abrazarlos ahora sí. Mira, hasta se me pone la piel chinita. Para algunos es el primer paso, rumbo a la normalidad fronteriza, que implica ir y venir entre Tijuana y San Diego. Sí sirve porque dicen que si no tienen la vacuna no lo van a dejar pasar, entonces pues realmente es bien importante. También hay muchos mexicanos donando tiempo y trabajo por la salud pública de ambos países. Sé que estoy haciendo un pequeño cambio a las personas, que sé que el día de mañana si se contagian no les va a dar tan feo y entonces pues siento bonito. Pero cada quien tiene sus motivos para vacunarse. Lo importante es que todos tengamos la vacuna para que todos estén prevenidos y evitar más contagios. Lo de la frontera ya es punto y aparte. La única preocupación de algunos baja californianos es que si con las actuales restricciones para cruzar la frontera las filas han sido mucho más lentas y largas, ahora que los mexicanos y el resto de los extranjeros con visa de turista puedan volver a pasar, la cosa podría ponerse peor.